Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez Los ángeles, muchos de ellos, no voy a decir todos Han sido creados por Dios para nuestro servicio El Salmo 8 dice, hemos sido creados Aunque esto se acredita más que nada a Jesús Pero se adapta también a nosotros porque somos criaturas de Dios Como dice el Génesis He sido creado poco inferior a los ángeles A los seres humanos nos falta, bueno, muchas cosas Pero entre ellas está que nosotros somos espíritu Y también somos cuerpo, somos materia Y como somos materia, pues se corrompe, se pudre, se daña Morimos Y ya he dicho en el programa anterior que los ángeles son espiritual No poseen cuerpo, no tienen materia No pueden morir, no van a morir nunca Pero ahora vamos a mirar a los ángeles desde la óptica del servicio Y también será tomado del catecismo 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 de la Iglesia Católica En el numeral 332 A partir de ahí ¿Por qué me río? Porque hay gente católica Que no tiene el catecismo en su casa Entonces viene cualquiera y te habla dos palabras Y ya tú crees que es verdad Lea el catecismo Lea la palabra de Dios Y en el catecismo está la interpretación La doctrina sana de la Iglesia Señores, para hacer esto Hubo muerte en la Iglesia Hubo persecución en la Iglesia Hubo discusión en la Iglesia Hubo división en la Iglesia Para llegar aquí al catecismo de la Iglesia Por eso es que mucha gente inventa y dice cosas Aquí no hay nada inventado Aquí hay todo plasmado Desde el mismo momento en que Jesús crea Instituye esta Santa Iglesia Católica Esta fe El numeral 332 Desde la creación Los ángeles han sido creados por Dios Los ángeles han sido creados por Dios para el servicio Fíjate que Job en el capítulo 38, 7 dice Donde los ángeles son llamados hijos de Dios Son llamados hijos de Dios los ángeles Y a lo largo de toda la historia de la salvación Los encontramos anunciando de lejos O de cerca esta salvación Y sirviendo al designio divino de su realización Fíjate que esto está en la Biblia Está en la práctica En la religiosidad popular Cuando la Iglesia ha contactado De una forma cautelosa Delicada Profunda Lo que ha sido la manifestación de Dios A través de los ángeles No ha sido por capricho No ha sido por razonamiento humano No ha sido por una visión No ha sido por una iniciativa rápida No ha sido por una emoción La Iglesia siempre estudia La Iglesia siempre va a lo profundo La Iglesia siempre va a la raíz Y de ahí que la Iglesia entonces En este numeral 332 dice Que estos ángeles están de cerca y de lejos Sirviendo constantemente, eternamente a Dios Para bien de la humanidad Fíjate lo que sucede Por ejemplo, por decirte Ellos cierran el paraíso terrenal Ha sido quitado el paraíso De una manera representativa tal vez Pero el Génesis nos dice a nosotros En el capítulo 3 Versículo 24 y siguiente Que bueno, hay una desobediencia Hay una caída Hay una ruptura de la gracia de Dios De la presencia de Dios De la relación del ser humano con Dios Y los ángeles cierran el paraíso Protegen a Lot Génesis capítulo 19 Salvan a Gar y a su hijo Génesis 21, 17 Entonces vemos claramente en los textos bíblicos Que los ángeles sí existen Y sí colaboran con nosotros Mandados, enviados por Dios Fíjate el caso de Abraham Por ejemplo Génesis capítulo 22 Detienen la mano de Abraham Dice el Génesis La ley es comunicada por su ministerio Hechos capítulo 7 Versículo 53 Conducen el pueblo de Dios Éxodo capítulo 23 Anuncian el nacimiento Anuncian el nacimiento Jueces capítulo 13 No el nacimiento de Jesús No he llegado ahí El nacimiento de Jesús También hablan de vocaciones Fíjate Jueces también capítulo 6 Isaías capítulo 6 Asisten a los profetas Primera de Reyes 19 Como los ángeles están Constantemente trabajando ¿Eh? Porque ellos no se cansan Recuerda que no tienen un cuerpo Ellos no se cansan No necesitan descansar No comen No necesitan comer Son espirituales No tienen ojos No tienen piernas No tienen brazos Esto es bueno Yo no sé cómo usted lo está entendiendo Yo lo estoy diciendo Y tampoco ¿Verdad? Puedo meterme muy de lleno ahí Pero es que son seres espirituales ¿Eh? No poseen un cuerpo como Jesucristo Que es Dios Y también es hombre Es espíritu Y también es materia Él sí tiene Las dos condiciones La espiritual y la humana Jesús Pero los ángeles no Asisten a los profetas Ya he dicho Por no citar más que algunos ejemplos Finalmente El ángel Gabriel Capítulo 1 de San Lucas Anuncia el nacimiento del precursor Del mismo Jesús Capítulo 1 Versículo 26 11-26 Ahí vemos El nacimiento de Jesús Entonces ¿Qué es lo que pasa Para que nosotros podamos Confiar más En los ángeles? Hay que usarlos Yo escuché Hace mucho A alguien decir En una prédica Que hay que usar los ángeles ¿Y qué es eso, Erick? Hay que pedirle Constantemente Bueno, cuando yo ando en la bicicleta Por decirle Y paso frente A un templo Y me llega ahora San Roque Que paso casi siempre Bueno, casi Cuando salgo Paso frente a la iglesia Dedicada a San Roque Le pido a San Roque Por mí San Roque Ruega por mí En estos días le dije San Roque No me suelte El caso es ¿Por qué pedirle? Porque nosotros los humanos Tenemos Bueno, condiciones Que lamentablemente Faltándole un poquito De gracia De fe De espiritualidad No alcanzamos Algunas cosas Algunos favores De parte de Dios Y con ello Es más fácil Porque los santos En este caso Hablo de un santo San Roque No de ángeles Diferente Porque los santos Han existido Acá en la tierra Fueron como nosotros Pero la iglesia Le da una Posición Eh Privilegiada No porque ellos Fueron Del todo perfecto Pero si trataron Con su comportamiento Con su manera de vivir Con su testimonio De Bueno De agradar a Dios De De no pecar tanto Porque no fue que no pecaron Pero pecaron menos Vivieron una vida coherente Buscaron incansablemente La gracia de Dios Los santos San Roque Que ya he dicho San Juan Pablo II San Pío de Pietresina Etcétera Pero los ángeles Son diferentes Tienen una autoridad especial Un poder Un dominio especial Que Dios Ha querido Darnos a nosotros La ayuda de ellos Para Facilitarnos La salvación Facilitarnos La perseverancia En los caminos Sagrados En los caminos Divino Fíjate como los ángeles Dice el libro Del éxodo Estuvieron presentes Caminando con el pueblo De Israel Un pueblo Que necesitaba Ver señales Porque era un pueblo Un pueblo que estaba Esclavizado Que ahora es libre Y comienza Esa libertad A darle libertinaje Fíjate que en un momento Se han creado ellos Un becerro de oro Para adorar A ese Dios Entonces Dios envía A los ángeles Dios envía A esos mensajeros Y comienza A comunicarle Al corazón Sobre todo Porque Una de las cosas Maravillosas Que Dios quiere Es comunicarle Al corazón Las verdaderas Necesidades Que nosotros Deberíamos Pues invocar Las cosas Eternas Aquellas Que son del cielo No solo Las terrenas Y los ángeles Están ahí para eso Hermano y hermana Continúa la iglesia Enseñándonos En el numeral 333 Acerca de ese tema Maravilloso De los ángeles Al servicio de Dios Y de nosotros La encarnación Y la ascensión Hasta No Desde la encarnación Hasta la ascensión La vida del verbo Encarnado Está rodeada De la adoración Y del servicio De los ángeles Los ángeles Que sirven Constantemente Los ángeles Los ángeles Que trabajan Constantemente Los ángeles Que tienen Una voluntad Y una espiritualidad Propia Cada uno de ellos Los ángeles Que han sido Introducidos Por Dios En la misma Creación Y que son Introducidos De una forma Maravillosa En la vida Nuestra Para alcanzarnos Esas gracias Que necesitamos De parte de Dios Cuando Dios Introduce A su primogénito En el mundo Dice Adórenle Todos los ángeles De Dios Hebreos Capítulo 1 Versículo 6 Su cántico De alabanza En el nacimiento De Cristo No ha cesado De resonar En la alabanza De la iglesia Gloria a Dios Los ángeles Protegen La infancia De Jesús Mateo 1 20 Voy a decir Los ángeles Protegen Los ángeles Sirven Marcos 1 12 Los ángeles Reconfortan En la agonía Lucas 22 Cuando Él Habría podido Ser Salvado Por ellos De la mano De sus enemigos Los ángeles Nos ayudan A salvarnos Mateo 26 Como en otro Tiempo Israel Son también Los ángeles Quienes Evangelizan Evangelio de Lucas Capítulo 2 Anunciando La buena nueva De la encarnación También Capítulo 2 De Lucas Y de la Resurrección Marcos 16 Con ocasión De la segunda Venida de Cristo Anunciada Por los ángeles Hebreo Capítulo 1 Les he dicho En el programa anterior Que la carta A los hebreos Está dedicada En sus Dos o tres Capítulos Primero A los ángeles A esta presencia Real de ellos A la existencia Real de ellos Estos estarán Presente Al servicio Del juicio Del señor Mateo Capítulo 13 También Lucas Capítulo 12 Los ángeles Y voy a Puntualizar aquí Algo muy importante Que hacen los ángeles Los ángeles Están presentos Desde el mismo momento De la encarnación Del hijo de Dios Hasta su ascensión Al cielo Y usted dirá Entonces ya no están Si los ángeles Permanecen Con nosotros Son enviados En diferentes momentos Y ocasiones Por Dios A la tierra A nuestra vida Para comunicar Para hacer Para De una forma u otra Provocar en los humanos En los hijos de Dios En los cristianos Un nuevo encuentro Con Dios Entonces Los ángeles Adoran Los ángeles Protegen O sea Me protegen Los ángeles Me ayudan A salvarme Los ángeles También Me llevan De la mano Para poder Entonces En los momentos De agonía En los momentos Fuertes de mi vida Defenderme De los enemigos Y aquí hago También Ese pequeño paréntesis Y pongo Entre comillas Los ángeles malos ¿Le ha pasado a usted Que durante la noche Se despierta Con una presencia negativa En su habitación? ¿Le ha pasado a usted Que de repente Llega un pensamiento Negativo A su mente? ¿Le ha pasado a usted Que de repente Se siente escalofrío Sin paz? Bueno Todo eso Son los espíritus Del bajo mundo Como dice San Pablo Los espíritus malos Los ángeles malos Los demonios Esos Están ahí Para dañarte Para perjudicarte Para atemorizarte Para condenarte Para poner en tu mente Quítate la vida Tú no sirves para nada Nadie te quiere Nadie te acepta Nadie te comprende Tú eres un inútil Esos pensamientos negativos Vienen involucrados De una forma u otra Para influenciar Nuestra espiritualidad Nuestra perseverancia Nuestra constancia En los caminos de Dios Por los demonios Los espíritus malos Los ángeles malos Ellos están ahí Entonces Los ángeles buenos Están para defendernos En contra De los ángeles malos Nosotros no podemos ¿Eh? Por Por mérito propio Vencer a un demonio Ni siquiera El más débil De los demonios Ni siquiera El más débil De los ángeles malos Nosotros tenemos Poder para vencerlo Pero Los ángeles buenos Mi ángel de guarda Viene Y me ayuda A vencer la tentación A vencer el pecado A vencer Esas cosas Que me apartan de Dios Que me quitan La gracia de Dios Y entonces Los ángeles Me evangelizan Porque me hablan De Dios Constantemente Ellos Invisiblemente Provocan en mí Un deseo de Dios A veces yo no quiero ir a misa Pero algo me dice Que me vaya para la misa No tengo deseo de rezar De orar Pero algo me dice Todo ese algo me dice No te vaya por ahí No te coma eso No te ponga esa ropa Esos pensamientos buenos ¿Eh? Que tenemos que escucharlos Esos pensamientos positivos Tenemos que escucharlos Ponerle atención Cuando llegan los pensamientos negativos Échalo fuera Ponte a rezar Ponte a trabajar Ponte a leer A ver algo en la televisión A escuchar música Evádelo Evádelo Porque esos pensamientos negativos Vienen de Satanás De los ángeles malos De los demonios Los ángeles buenos Quieren cambiar esas cosas Por cosas buenas He escuchado testimonios De personas que han dicho Yo maté a fulano Porque una voz me decía Que lo matara Yo intenté matarme Porque una voz me decía Que me matara ¿Qué viene? ¿De dónde viene todo eso? Los ángeles malos Los demonios Satanás Que Cristo reprenda Entonces Estos Los ángeles buenos Están presente Están presente Invisiblemente En nuestra vida No sé si alguien De esta audiencia Ha visto un ángel Yo pienso que no Porque yo he dicho En el programa anterior Que ellos no tienen Materia No tienen cuerpo Entonces usted no puede decir Que ha visto un ángel Bueno Eso sería un tema De discusión Pero los ángeles No tienen materia No tienen cuerpo Y por eso son espirituales No le podemos ver Mucho menos Con estos ojos Pecadores Seguimos Un programa más Recuerde La próxima semana Un programa más Dedicado a este tema De los ángeles buenos Ángeles malos Todo basado Y extraído Del catecismo De la iglesia católica A partir Del numeral 328 Léalo Estúdielo Sígame Y no olvide también Que estos temas Están siendo en vivo Llevado al canal de YouTube Erich Ramírez Misatri Para que usted lo comparta Y dé esa catequesis A otros que también Necesitan escuchar